¿Qué tal YouTube? Resulta que tuve un pequeño problema con mi juego de Minecraft, entonces ya no lo voy a poder usar por desgracia. Qué mal. Total no es problema, tengo otros juegos, estuve preparado para eso, o sea, mi canal no iba a ser nada más de Minecraft desde un principio. Tengo algunos juegos un poquito antiguos, aquí está uno de mis favoritos de la infancia, se llama Stunctrack Driver, a lo mejor lo conocen. La pantalla de inicio. Me encantaba este juego cuando yo era niño. Y acepto que, pues, tal vez lo jugaba un tanto demasiado. Siempre me ha encantado el intro, las pistas, luego el cobo las armas. Y sí, por ahí vamos a recorrer. Impresionante, ¿no lo creen? Increíble. Esta es la pantalla principal. Es obvio. Estas son las pistas personalizadas, pero no vamos a hacer eso. Aquí están las pistas prefabricadas. Esas las vamos a hacer, pero en campeonato. La primera pista, claro, es la del líquido del pez. Esta de aquí. Y, pues, tenemos un minuto 15 segundos. Para, pues, completarla. Tenemos tres vehículos. Este, que no recomiendo mucho usarlo porque no es gran cosa. Pues, el azul es ligeramente mejor, pero de los tres que tenemos, este es el más conveniente. Pues, vamos a empezar. Ahí está la mano del chico, dejando el auto en su lugar. Y empezamos. ¿Ella curva en ese? Nunca ha sido tan difícil. Y por alguna razón. Ahí está el gato. Que por andárselas buscando. Y el 360, bien que lo recuerdo. Obviamente, teníamos que evitar aquel vehículo que estaba ahí atravesado. Por obvias razones. O sea. Bueno, ese es el diseño del juego. O sea. Cada quien dice. Cada fabricante de juegos hace de su manera. Ahora invita los dichosos saltos. Tengo que orillarme. Porque hay otro auto ahí también estacionado. Ahí está. Lo evitamos. Perfecto. Ahí está el salto. Nos permite hacer un giro. Está un par de vueltas para hacer una vuelta en U. Otro salto. Y vamos a llegar, vamos a llegar. Y chocamos. Típico. Ok, vamos para adelante. Y la línea de meta, crean o no, es esa televisión. Se va a romper la pantalla. Se rompió. Un minuto, un minuto ocho segundos. No está tan mal. Ok. Ahora, la siguiente pista. Es la recámara. Tenemos menos tiempo para completarla. Es un minuto cinco segundos. Pero, pues es manejable. Es una pista más corta. Más corta, menos tiempo. Yo qué te haría. Tenemos este vehículo nuevo. Que es el que vamos a usar para esta pista nueva. Claro, este es el que usamos antes. Pero este tiene mejores estadísticas. Es mejor el motor y todo. Total. Vamos a empezar. Ok, ya conocemos aquellas vueltas. Aquí lo que estoy haciendo de echarme en reversa es un poquito peligroso. Se arriesga uno mucho a... Pues chocar y eso. No es precisamente favorable. O sea... Ahí tenemos la curva a alta velocidad. Claro que no queremos hacer eso en una carretera real por obvias razones. Claro que en una carretera real no hay salto ni nada por el estilo y eso. Y ahí la cama. Siempre hay choques ahí. Típico. Siempre me saca del balance. Y evitar los tres carros que vienen ahí. La pelota. Otro carro. Y echarnos a un lado de inmediato. Y con nueve segundos de sobra. Pues llegamos en cincuenta y cinco segundos. Bueno. El siguiente nivel es uno de mis favoritos. Tiene un signo de pregunta. Porque no lo hemos desbloqueado. Ahorita lo vamos a desbloquear cuando terminemos el desafío. Desbloqueamos un nuevo auto. El batimóvil. Pero no lo vamos a usar. Debido a que tiene. Demasiados problemas con la aceleración. Entonces vamos a seguir usando. El auto que usamos la vez pasada. ¿Correcto? Correcto. Igual tenemos un minuto cinco segundos para terminarlo. Y me encanta la música. Así muy. Andina. No sé. Pero es agradable. Tenemos ahí los tan típicos tres saltos. Al hilo. Y se preguntarán por qué hago tantos giros cuando no es necesario. Pues me dan un poquito más de velocidad. Y pues eso me ayuda a recortar un poquito el tiempo y eso. Y un choque. Y un choque. Típico. Aquí tenemos el espacio justo para hacer un giro doble. Y lo logramos. Curva. La curva oscura. En monitores de menor calidad de esa curva es casi invisible. Entonces puede causar algunos problemas. Nuevo la reversa. Tanto riesgoso. Dado que no se puede girar en reversa. Ocho segundos de sobra. Medalla de oro no estuvo tan mal. La siguiente pista. Se llama el ático. Muy tenebroso y eso. Muy tenebroso y eso. Pero pues. Igual tenemos un tiempo un poquito más reducido. Como ahorita van a ver. Vamos a usar este nuevo auto. Que siempre me ha parecido que parece como una. Como un escarabajo. Tenemos solamente 55 segundos para completarlo. Ahí tenemos el primer salto. Muy corto. Pues en esta pista los saltos suelen ser muy cortos. El ratón. Y lo va a perseguir el gato. Sí. Tal como lo recordaba. Y ahí de mirón el gato. Mirando el auto como que qué pedo. Ahí vamos. El zig zag. Y ahí la cola del gato. De nuevo casi invisible. Para monitores un poco más rudimentarios. Del época en que salió este juego. Pero sabiéndole al asunto. Pues. Se le puede evitar. Este es el único salto largo en el nivel. Pues. Y nos permite hacer el doble giro. Los otros dos son más cortos. Y acabamos con 6 segundos de ventaja. Una medalla de oro. No estuvo nada mal. 10 puntos. Sigue la pista más larga de todas. El arenero. Con un minuto y 25 segundos. Ah mira. Una auto fórmula. No lo vamos a usar. Es mejor el escarabajo. Es un poquito mejor. Ahí hasta la música un poquito más alegre y todo. A pesar de la rampa hacia abajo. El primer salto. No nos deja hacer más que un giro y medio. Pero solamente vamos a hacer uno. Porque el siguiente no nos va a permitir hacer gran cosa. Solo un giro. O sea. Revertirnos. No. No sería posible. Un salto que nos permite hacer un giro doble. Si se ve un poquito pixeleado el juego es porque. Pues es antiguo. No. O sea. Es típico. O sea. No se le puede pedir alta definición a un juego que salió en. No sé. 2002. 2003. Cosa por el estilo. Y ahí vamos. La reversa. A ver si podemos hacer el giro y medio. Si podemos. Ahí el doble giro. Ahí lo tenemos. Además de que es una pista muy soleada. Esta. Esta era mi favorita de niño. Ahí podía haber. Hecho el giro y medio. Pero. Pues no se puede. Porque no había podido hacer el giro. De nuevo este salto nos permite hacer un giro y medio. Pero es demasiado riesgoso. Terminamos con. Siete segundos de ventaja. Es bueno. Un minuto y diecisiete. O sea. Es un tiempo decente. Esta es la última pista. El casino. Tenemos el auto amarillo. El último. El último que vamos a usar. Este. Este es el que vamos a usar esta vez. Una música muy festiva. Muy. Disco. Jeje. Ahí en el billar. Lo que es importante de esta pista. Es que como ven. Tenemos cincuenta y dos segundos. Para completarla. Y un solo accidente. Y ya valimos queso. Y sobre todo. Que esta tiene varias trampas. Prácticamente. Te quieren provocar un accidente. Pero. Pues es manejable. Cuando ya lo sabes. Ahí está la primera trampa. El dinosaurio. Y la pudimos evitar con. Con facilidad. No ando queriendo hacer giros. Demasiado grandes. Porque. Porque. Puede ser. Puede ser que choquemos. Y. Si chocamos una vez. Ya perdimos el nivel. Aquella curva de enfrente. Es la peor. Es la peor trampa. Tenemos que hacer. Tenemos que pulsar en la dirección. Para. No. Para no chocar contra el estrecho. Igual acabamos con seis segundos. Dos. De ventaja. Cuarenta y cinco segundos. O sea. Es un buen tiempo. Y ahorita van a ver lo que sigue. Por haber ganado este campeonato. Si alguien conoce. Como se llama esta pieza musical. Mejor déjenmela en los comentarios. Se los agradecería mucho. O sea. Yo la llegué a buscar como. Jump de Van Halen. Pero. Pues. No sonaba muy. Que digamos exacta. Entonces. Si alguien sabe como se llama la melodía. Adelante. Déjenmela en los comentarios. Y ahí terminamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis pistas. Y la ovación del público. En fin. Con esto termina. Este video. Les agradezco mucho. Que nos hayan. Que lo hayan disfrutado. Y pues. Hasta la próxima. Ojalá y se suscriban. Y le pongan dedito arriba. Muchísimas gracias por ver este video. Y ahí nos vemos. Ojalá y se suscriban.